años de edad. ¿Se acuerda usted quién es él? Bueno, es uno de los sobrevivientes del fatal choque ocurrido el pasado 7 de noviembre sobre la diagonal defensores de la república. Están solicitando apoyo pues está luchando literalmente por su vida en el hospital, ya que no tiene cómo solventar los gastos médicos. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestra compañera Rubí del Razo nos va a dar todos los detalles de esta circunstancia. ¿Qué pasó y qué es lo que está pasando? Mi querido Rubí, ¿cómo estás? Buena tarde. El ISUT, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Yo te saludo desde las inmediaciones del Hospital General del Norte, lugar en el que una víctima del choque que ocurrió el pasado 7 de noviembre en la diagonal defensores de la república resultó gravemente lesionado y en este lugar pues se encuentra debatiendo entre la vida y la muerte. Te presento los detalles en el siguiente reportaje. Está muy preocupado porque a lo mejor él siente que puede fallecer en cualquier momento y que a lo mejor le preocupa mucho a su familia, ¿no? ¿Qué va a pasar con su familia? Entonces inclusive a veces hasta él mismo psicológicamente que está dañado, este, también lo ha dicho, ¿no? Dice, a mí me preocupa más el, este, qué va a pasar con mi familia que mi propia vida. Desafortunadamente afectó esta persona a alguien que lucha día a día, que se levanta, suda por el trabajo, hace lo posible por sacar adelante, trabajaba horas, 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 este, era muy, no, es muy noble, este, él ayuda mucho a la gente. Este es el testimonio de David Lozano, hermano de Víctor Josué Lozano Mora de 32 años de edad, sobreviviente del fatal accidente ocurrido el pasado 7 de noviembre sobre la diagonal defensores de la república en la ciudad de Puebla y quien hoy lucha por su vida en el Hospital General del Norte. Víctor, quien es padre de familia de dos menores de edad, un bebé de un año y una pequeña de seis, regresaba a casa a bordo de su vehículo Hyundai color gris, momento en el que fue impactado por el automovilista del Mustang Rojo, que provocó la muerte de tres mujeres. Ahora, los familiares de Víctor exigen justicia, pues el responsable, de nombre Nicolás, no se ha hecho cargo de los gastos médicos, los cuales ascienden los 350 mil pesos. No tenemos las posibilidades económicas como para poder ya haber atendido al 100 a mi hermano, entonces, bueno, pues ahorita se encuentra en la situación un poquito grave con respecto a los golpes en la parte abdominal, en la cual tuvo un derrame y pues obviamente lo que nos la congoja ahorita, pues es la pierna, porque no le pueden hacer una operación de colocación de tornillo, porque pues tiene, presenta, puede presentar alguna complicación durante la operación, inclusive nos han comentado que está la posibilidad hasta de perder la pierna. Debido a la pandemia de coronavirus, Víctor no tenía empleo fijo, por lo que trabajaba en la instalación de electricidad en casas ajenas y con ello se ganaba la vida y mantenía a su familia. Hoy, su preocupación es dejarlos desamparados. Los familiares de Víctor aseguran que el causante de su calvario ni siquiera por medio de abogados se ha acercado a ellos. La persona que nos afectó no ha habido pues un acercamiento hacia nosotros para poder exercir esto, para poder este pues ahora sí que decir, no, bueno, vamos a apoyar en algo, estamos al pie o algo así por el estilo. No ha habido hasta ahorita un acercamiento, obviamente no es con nosotros, pues ya directamente con los abogados en los cuales llevan el caso, sí, pero nos han dicho esos argumentos, no, que no había algún acercamiento. A un principio intentaban deshacerse, deslindarse del hecho, ¿no?, que ellos mismos cayeron en una contrariedad, porque a un principio dijeron que, pues que ellos no venían, la persona, este personaje este no venía manejando. No tiene posibilidades económicas, este, ahorita estamos cargando con todos los gastos, obviamente de lo que podemos ayudamos a la familia, que su esposa, sus dos hijos, son menores de edad, sí, obviamente, ahorita pues estamos con la situación de, pues sus gastos de pañales, sus gastos de comer. Por esta razón, el hermano de Víctor solicita el apoyo del auditorio para que su familia pueda pagar las deudas hospitalarias, así como los gastos de sus sobrinos, pues el más pequeño necesita pañales. Si usted puede brindarles ayuda, comuníquese al número 2212-83-8091. También exigen a las autoridades que se haga justicia. Con imágenes de Roberto Reyes, Rubí del Razo, Noti 13. El ISUD, pues como ya lo escuchamos del hermano del afectado, lo que sus familiares aún continúan exigiendo es justicia. El ISUD, esta es la información, nosotros regresamos con ustedes al estudio, muy buenas tardes. Gracias Rubí, buenas tardes. Así están las cosas, complicado porque miren.